...a Argentina en Uruguay. Además del doblete de Nacho Rodríguez en la final, 14 goles en la cuarta división, el goleador y firmó su primer contrato por 5 años. Frente a frente con Fabián Peleira, la derecha de Dilolo, gol de Boca. Lo que tiene Boca hace que en 2, 3 pases ya aparezca. La azul y el amarillo que predomina por supuesto. Tiene esta pelota quieta, una más. Otro centro sobre el área de Nacho Ciballo, gol de Boca. Solamente vaya por más. Una muy buena ejecución, un centro que cayó rápido. De arriba también saltó en arco de Lucas Torlachi, que por ahora es un espectador de lujo. Sí. Tocando el número 4, atrás para que la saque Dilolo. Sale prolijito Dilolo. Darol, por ejemplo, en semifinales. 14 de marzo. Con su marca, lo que le cuesta al Guerrero. Y le pide su entrenador el centro y la marca no está, gol de Boca. ¡Gol! De Boca, de Boca, de Boca. Sí, de a 3. Dilolo, 4 a 0. Porteis Sports, la disfrutamos. Buscando otra vez el el Guaredi. Difícil para el equipo. En 9 minutos buscando ese balón de arriba a Boca. 22 minutos. Dentro del área la posibilidad. Lucas Vázquez es primo de Alexis Vázquez. Hoy, jugador de Lolo, para completar esta goleada parcial 4 a 0. Boca ahí el balón con Dilolo. Lo entregó Lautani. Llegó la marca, termina sacando el fondo del Uruguay Reddy. Ahora Dilolo no puede fallar. Gana Dilolo. Y entonces el Uruguay Reddy trata de llegar con el jugador choque a pelear. Se viene el Uruguay Reddy dentro del área buscando un penal que no le van a dar. Claro que no, el Uruguayo de Arma dice, levántese, por favor. ¡Jugó Vázquez! Boca a 7 del final.